Este maldito amor no deja en paz mi alma Este maldito amor cargóme mis entrañas, dejaste mi ilusión tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedó llorando un día, no me importaron sus penas No puedo concebir que tú me hieras tanto, saber que fuiste mía y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer y lo sabrás el día en que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará como dejaste el mío, tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Tu orgullo quedará como dejaste el mío, tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Dejaste mi ilusión tendida por el suelo, mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedó llorando un día, no me importaron sus penas